Pero si no es matrimonio, jajajaja, híjole, responde diputada a acusaciones por iniciativa discriminatoria. En el PAN ya son 12 los aspirantes a la Alcaldía de Aguascalientes. ¡Comenzamos! No es matrimonio. Jajajaja, híjole, responde la diputada a acusaciones por iniciativa discriminatoria. Esta semana en la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez se celebró una mesa de discusión sobre la iniciativa de Unión Civil de Convivencia de la diputada Natsieli Teresita Rodríguez Calzada, conocida también como el Matrimonio Temporal. Durante este evento, la juez quinta de lo familiar María del Rocío Franco dijo preocuparle que en el Estado sea esta la única alternativa que da el Estado para uniones de parejas del mismo sexo. Y adivine, el vicecoordinador del colectivo Sergué, Manuel Gutiérrez Flores, calificó la iniciativa de la diputada de Morena como anacrónica, innecesaria e inconstitucional, además de que la criticó esta propuesta y la señaló de, evidentemente, discriminatoria y homofóbica. Con respecto a esto, la diputada de Morena Natsieli Rodríguez resaltó, mire usted, son asuntos distintos, no estamos hablando de un matrimonio, lo he querido aclarar infinidad de veces, no estamos hablando de un matrimonio, es una figura alternativa, hemos manifestado respeto a la institución del matrimonio, sin embargo, creemos que es importante atender a las necesidades que vive actualmente la sociedad de Aguascalientes y el país. Ya nos da risa. En fin, a su no es un matrimonio, apreciale diputada, amor es amor. Y en más información, aunque aún no empiezan las pre-campañas para definir los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, muchos de los funcionarios panistas han utilizado ya las redes sociales y diversos tipos de publicidad para destaparse y dar a conocer su trabajo. Según el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, hasta el momento son 12 panistas, la mayoría de ellos funcionarios, aún que le han externado su deseo de ser candidatos a la presidencia municipal capitalina. Son como 12, dijo, los que han levantado la mano para la alcaldía, y señala que son Pablo Martínez, Enrique García López, Jaime Gallo, Leo Montañez, Miriam Rodríguez y Alma Hilda. Varios. A ver, este no es el mismo presidente de partido y diputado que tiene un montón de espectaculares con su imagen, o sea, que además de diputado, presidente de su partido, también quisiera ser otro aspirante a la alcaldía, ¿no? Pues, qué cómodo, o ser juez y parte, o sea, qué abusivo. En fin, continuó diciendo que les ha dicho, miren nomás, a los panistas que lo han visitado, que siguen, alguna aspiración para la alcaldía, o algún otro cargo, que les ha dicho que empiecen un plan o un análisis, porque es momento de prepararse, y no pueden llegar con candidatos improvisados. ¡Órale! Prepararse, así como este diputado, presidente del partido, manejó las cosas en el Congreso, que sus mismos diputados de su partido les faltó poco hasta para despedido del legislador. Digo, no más porque no se puede, ¿verdad? Pero, ganas no les faltaron. Pero bueno, como nosotros no somos panistas, lo vamos a dejar, como siempre, al tiempo y a su opinión. La información puede salvar tu vida, o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte, y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación, y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. ¿Qué es Gobierno Abierto? Es un espacio de diálogo entre la ciudadanía, representantes del gobierno estatal, municipal, poder legislativo, y poder judicial, que permiten que todos los sectores de la sociedad participen en la producción de políticas públicas. IDEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. IDEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.